MOTOCROSS Segundo bloque de Fuel Universe de esta semana y nos vamos al campeonato del mundo de motocross La primera de las dos fechas que permitió el coronavirus que se corran en esta temporada 2020 Todo empezaba en Matherlyn Bassin, en esta pista en Inglaterra El primer hole shot del año se iba a quedar para Tom Vial Ahí va Boyce Rem por fuera, también el debutante en el equipo oficial Kawasaki, Mikel Harup Y ese era Jago Gertz que iba hacia adelante Ahí lo tienen a Thomas Herr Olsen, el otro Dinamarqués sobre el Usbarna oficial Ahí cometía un pequeño error Harup y lo superaba Olsen Otro error iba a cometer Tom Vial, el puntero que se quedaba corto en ese triple Se apagaba su motor y ahí le dejaba vía libre a Jago Gertz para tomar la punta Vial desesperado, se volvía a caer con la KTM oficial Y este era el triunfo de Jago Gertz en la primera manga Muy buen segundo puesto de Beaton Y tercero, Mikel Harup A seguir a este Dinamarqués muy rápido este año sobre Unakawa Segunda manga Y el point shot le correspondía al nuevo piloto oficial KTM René Hofer Pero rápidamente también se venía el ataque de Jago Gertz Se iba a armar linda batalla En esto que era el inicio de temporada Ustedes saben que está todo suspendido por el coronavirus Una verdadera lástima Pero nosotros les vamos a estar mostrando Este comienzo de temporada Gertz que trataba de recuperar cometía ese error Y le iba a costar la general Mientras tanto Ahí lo tenían a Harup Aquí el que se equivocaba en la canaleta era Beaton Así seguían las acciones Ese era Maxim Renaud Yendo por afuera Aquí peleaban los dos Dinamarqueses Harup que lo pasaba por afuera A Olsen Muy buena maniobra en esa canaleta Y aquí llegaba Tom Bial para pasar a su compañero de equipo Al austríaco René Hofer Así peleaban las dos KTM oficiales Se iba Tom Bial a la victoria No solamente de la manga Sino también de la general Para esta apertura de campeonato 2020 Gertz, Bial y Harup Beaton y Hofer El top 5 Bien forato Llegando en la sexta colocación Gertz Solo 3 puntos de ventaja sobre Tom Bial Y Harup 40 puntos Todo apretadito en este inicio de competencia Y primera victoria de Jago Gertz Para abrir el campeonato Placa roja Del belga Que nos dice Bueno Fue una carrera Linda En la primera Aproveché el error que cometió Tom Bial para tomar la punta En la segunda El error lo cometí yo con esa caída Pero pude venir desde atrás Y sumar suficientes puntos Para estar ganando la general Así escuchábamos Jago Gertz Que no es muy expresivo Ahora nos vamos a la categoría mayor A MXGP Donde el primer Hot shot del año Se lo iba a quedar Jeremy Siever Ahí estaba Por el interno Fíjense Doblando En un año Con muchísimos candidatos Era la vuelta de Prado Después de su lesión Ahí había una Caída masiva Se veía perjudicado Tim Geyser Será Jeffrey Herlings Y ahí lo tienen a Geyser Que empezaba a recuperar Desde atrás Desesperado Por ir a buscar puntos Había que ir a clave Desde el comienzo Todo esto Ahí Siever Que también lo pasaba Al australiano Evans Geyser Superando a Jorge Prado Pero Prado Le devolvía la maniobra Prado tratando De entrar en ritmo El otro día Estuvimos En un Instagram Junto a Néstor Gutiérrez Con Jorge Prado Ese era el error Que cometía Sobre el final Tim Geyser Que iba a quedar En la octava posición La victoria Era para Jeffrey Herlings En esta Primera manga Segundo quedaba Siever Tercero Evans Muy bien El piloto oficial Honda Cuarto Cairoli Con la academia oficial Y quinto De Clemente Sall Cae el partidor De esta última manga Y bueno Ustedes vieron Que el anuncio De la postergación De Argentina Sería para fines De noviembre Vamos a ver Mucha gente que pregunta No hay nada confirmado Ahí lo veían A Tony Cairoli Que lo seguía Enseguida Tim Geyser Geyser Salió decidido Sabiendo que no podía Regalar más puntos Este era el momento Donde Jeffrey Herlings Lo iba a superar A Tony Cairoli Para quedarse Con la segunda colocación Ahí seguían Las batallas Lo teníamos A Jacobi Que era superado Por Siever Jacobi Que se había quedado Con El hold shot Ese era Glenn Koldenhoff Con la nueva Gas Gas Haciendo debutar A Gas Gas En el campeonato Del mundo De motocross Con el equipo grande Koldenhoff Que también Logrado pasar A Mitch Evans Y acá se venía La victoria De Tim Geyser Que no le alcanzaba Para la general Era Herlings Quien se la llevaba Segundo Geyser Tercero Cairoli Siever Y Evans El top 5 9 puntos de ventaja En este inicio De campeonato Para la planadora Del motocross Que llega así A su gran premio Número 87 En ese podio Ahí tienen Si suman A los 3 pilotos 16 títulos Del mundo Y 200 grandes premios Ganados Bueno Acá Herlings Dice Bueno Feliz de haber empezado El año así Tengo que ser consistente No pretendo ganar Todas las mangas Pero ahora Vamos a la segunda fecha A Balkans Bar A mi casa Holanda Y el objetivo Por supuesto Ahí es siempre Ir a buscar El número 1 Así de entusiasmado Jeffrey Herlings Nosotros Nos vamos a un corte Y seguimos con Mafia Universe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!